Bienvenidos al tercer episodio de Tendencias en el Frente Ucraniano, la miniserie express donde se mostrará la tendencia de tomas de territorio de los dos bandos, semana a semana, evidenciando en un espacio de tiempo más realista según el ritmo de las operaciones. En Zaporizhia, Robotine, los ucranianos siguen avanzando en dirección al Novo Fedorivka. Han llegado a las afueras también de Verbope y se ha ensanchado un poco más el frente a las afueras de Novo Prokopivka. En dirección a Urozaine se evidenció un avance y consolidación hasta mitad de septiembre, pero posterior a eso, dicho avance se detuvo. En el frente de Donetsk se logra apreciar un avance limitado al norte en dirección a Obtine, incluso llegando a las afueras de este pueblo, pero desde mitad de septiembre este avance también se detuvo. En el frente de Kupiansk hace un mes parecía haber un empuje ruso, pero un mes después, esto no se ha materializado. La zona general de Vahmut no se ha movido desde hace un mes excepto por el sur, en Klitschivka y en Andrivka. Veamos con mayor detalle. En Klitschivka, los ucranianos han podido capturar Klitschivka y Andrivka. Esto ocurrió hace algunos días atrás dejando en alcance el flanco de Kurdiomivka y Selenopilia. Con eso damos por terminado este informe de tendencias en el frente de la guerra ruso-ucraniana entre el 14 de septiembre y 2 de octubre. Omití, Jarsson, Marinka, Vesele, Vilosgorivka y Buledar debido a que no han habido cambios desde hace un mes por ambos bandos. En pantalla la conclusión de estas dos semanas de combate.